Una de las cosas nuevas que aporta HTML5 son los elementos semánticos. Los elementos semánticos, por su propio nombre, lo que hacen es aportar un significado, aportan un sentido al contenido que tienen que mostrar. Los que llevamos tiempo trabajando en web, aquí no hemos entrado directamente en HTML5, sino que venimos de versiones anteriores, estamos muy acostumbrados a maquetar y a contener toda la información que se quiere mostrar en divs. Eso es muy común. Tener una página entera, absolutamente entera, de cabo a rabo, maquetada a base de divs. Eso, mal, ¿vale? Eso no se debe hacer así, ¿vale? Pero yo creo que es una costumbre bastante extendida. El maquetar todo con div y el darle una distribución a lo que se quiere mostrar a base de divs. Yo creo que es un poco errónea esa situación. Pero bueno, para eso llega HTML5 con estos elementos semánticos. Y son una serie de nuevos elementos que nos van a aportar por lo menos un significado. Al final le vamos a poder dar un poco de tema de estilo, se le va a poder dar con CSS al igual que estuviéramos haciendo con un div. Realmente en ese sentido no cambia, porque luego con CSS solemos hacer un poquito de magia y lo que está descuadrado se cuadra y lo que está mal se pone bien. En ese sentido no pasa nada, pero sí a nivel semántico. Y esto es sobre todo bueno, tanto al navegador le va a venir bien saber qué es lo que está mostrando como el desarrollador. Para el desarrollador es importante porque se ve una jerarquía de todo un documento HTML, que puede ser bastante grande, llegado al caso en que la aplicación también lo sea. No es lo mismo ver toda una jerarquía de div dentro de otro, que llega un momento en el que se pierde el foco de dónde se está y dónde no se está y la información que se está mostrando a esa altura de la jerarquía. Entonces, estos elementos semánticos, como digo, esa jerarquía de div la vamos a vencer un poquito, ¿vale? Porque por lo menos vamos a saber qué es lo que está contenido. Vamos a ver un poquito cuáles son los elementos que están aquí en HTML5, ¿vale? Estos nuevos elementos que nos han propuesto, la W3C. Este elemento nav es el primero de ellos. Este nav, por lo general lo que va a contener va a ser una barra de navegación, ¿vale? Una serie de enlaces y por lo general pues estará como cabecera de nuestra web. Vuelta a lo mismo, ¿no? Tener maquetado todo esto con div, sí, se puede, pero no te aporta significado. A la hora del desarrollador ver ese código se puede hacer un poco de lío. Por tanto, si vemos un elemento nav, ya sabemos que se está refiriendo a una barra de navegación. Importante este también, el section. En section lo que vamos a hacer es, como dice aquí este título, vamos a agrupar contenido por temática. Y este ejemplo que tenéis aquí, por ejemplo, es una web de música, ¿vale? Por entenderlo así. Tendríamos, por ejemplo, una sección de novedades, una sección de reviews de los últimos álbumes, por ejemplo, y una serie de entrevistas pues con gente del mundillo de la música, ¿no? Cada una de estas secciones, digamos que agrupa un contenido del mismo tema. Por eso se llaman secciones. ¿Qué es lo que haríamos si volvemos aquí a la página anterior? Este primer enlace que hace referencia a novedades, cuando se haga clic ahí, todo el contenido que se muestra en la página colgaría de un elemento section. Si hiciésemos clic en la parte de reviews, pues todas las reviews van a estar contenidas en otro elemento section. Y exactamente igual con la parte de entrevistas. Por tanto, las secciones las utilizaremos para agrupar todo aquello que esté relacionado a nivel de temática, por así decirlo. Si bajamos un poquito más de nivel, dentro de esas secciones, lo que vamos a tener son artículos. ¿Y esos artículos qué son? Bueno, pues volviendo al hilo de esta página web, que habíamos comentado que era de música, podríamos tener en la sección de novedades distintos artículos. Imaginadlo como una especie de blog. Cada uno de los artículos, de esos posts que se muestran en esa sección, va a ser un elemento artículo. Con lo cual, de un vistazo, la verdad es que en vez de tener un div dentro de otro div, dentro de otro div, pues ya tenemos aquí las cositas bien diferenciadas. Tenemos un app para la barra de arriba y ya aquí tenemos una sección y dentro de la sección tenemos artículos. Por eso decimos que son elementos semánticos, porque te aportan un significado. Este elemento es un poco distinto. Aquí lo que se pretende con este elemento aside es mostrar información que esté relacionada con el contenido que se muestra en pantalla, con el contenido, digámoslo así, de primer orden. Por ejemplo, si estamos justo en la parte anterior, en la diapositiva anterior, tenemos un artículo y estamos mostrando la información de ese artículo. ¿Qué podría ser un elemento aside dentro de ese artículo? Pues contenido relacionado, enlaces relacionados, otros enlaces de interés, ¿vale? Por lo general se suele mostrar ese tipo de información. No es información de primer nivel, no es la información que se muestra en pantalla así como más relevante, pero sí está relacionada de alguna forma. Por eso se establece ese elemento. El aside y todo ese tipo de información iría para el aside y no al artículo. Tema relacionado. El header. Estamos acostumbrados, en los que venimos de versiones anteriores de HTML, a que nuestro header sea un H1 como un campeón y poco más. La verdad es que lo que nos propone HTML5 es un elemento header que dentro puede tener lo que sea. Porque ahí dentro de ese elemento header yo puedo seguir ahí teniendo una jerarquía de elementos, no habría problema, ¿vale? Pero por lo general, pues dentro pondremos un H1 o similar, ¿vale? Dependiendo del peso que le queramos dar a ese título. Y no sé, una imagen, un subtítulo, ya eso es lo que se considere oportuno. Y ese elemento header lo podríamos tener a cualquier nivel. Por lo general lo vamos a tener fuera, una vez entremos en el body, dentro del body tendremos un header. Dentro de las distintas secciones también habría un header y también dentro del artículo. Ese header, como ya digo, dentro puede contener lo que sea, pero por lo general, pues va a tener un título y un poquito más de información, ¿vale? Y ese título, pues se le da ya el peso que se quiera, ¿no? Con H1, H2, ya sabéis cómo funciona el tema de los pesos con los headers, con los elementos H. Y al igual que tenemos el header, podremos tener un footer. Exactamente igual. Para nuestra sección, primero a nivel completo de la web y luego para nuestra sección o para el artículo, podríamos tener el elemento footer. Igual, aquí dentro podemos poner lo que creamos oportuno. Pero como decía, estos son elementos semánticos, te aportan un significado. Y nosotros como desarrolladores, pues nos viene muy bien, ¿vale? Cuando le damos este código, ver un elemento footer, un elemento header y un elemento artículo. Vemos de un vistazo en qué parte de la aplicación estamos, qué es lo que se está mostrando. Mucho mejor que maquetar con disk, por lo menos a mi juicio. Y aquí, pues viene el primer problema, ¿vale? Como ya habíamos comentado, Internet Explorer. Por suerte o por desgracia, yo creo que por desgracia, Internet Explorer y sobre todo las versiones 8, no sé qué pasa con esa versión. Ciertas empresas, sobre todo algunas muy grandes, tienen como requerimiento que todas las herramientas web que hay en la intranet de esa empresa estén soportadas en Internet Explorer 8, porque es el navegador que tienen distribuida en las máquinas. Que por lo general, si son antiguas, pues serán Windows XP y eso. Por lo general habrá que dar soporte a la versión 8. A partir de la 9 no vamos a tener problemas, por lo general. Habrá que hacer alguna triquiñuela concreta, ¿vale? Pero en un principio, estos elementos que hemos comentado en la versión 8 no van a funcionar. A partir de la 9 sí, pero de la 8 no. Hay una forma de arreglar este pequeño entuerto. Tenemos esta librería que es HTML5Shift, ¿vale? Que la ha creado ese señor, que tiene un nombre un poquito impronunciable. Este señor hizo esta librería, ¿vale? ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que Internet Explorer no sabe qué son esos elementos. Tiene un problema, porque cuando él interpreta el HTML y quiere renderizar ese tipo de elementos, no sabe qué tiene que renderizar. No sabe, al no conocer ese elemento, no sabe lo que hacer. Con lo cual, él tiene un problema ahí para pintar esos elementos en pantalla. ¿Qué hace esta librería por debajo? Para hacer un poquito de magia, ¿vale? Esta librería lo que hace es... Se carga antes que cualquier elemento del DOM y lo que va a hacer va a ser crear por debajo esos elementos. Va a crear los elementos vacíos, ¿vale? Pero los va a crear por debajo, medio ocultos, por así decirlo. Pero de alguna forma le va a decir a HTML, a ese HTML que está corriendo dentro del navegador, le va a decir, oye, aquí hay unos elementos, son estos, úsalos. O sea, si te los pintan por ahí, que sepas que lo tienes que renderizar así. Así que esta librería lo que va a hacer va a ser eso. Dar esos elementos que en un principio no están soportados por Internet Explorer, pues de alguna forma va a forzar su escritura en el DOM, ¿vale? Para que el navegador sepa interpretarlos más tarde cuando se haga uso de ello.